¡Suscríbete al canal! 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 There are really amazing things that have come from this syndrome. There are also things that have been very, very difficult, as you can imagine. Growing up, I was raised 150% normally. When I was my parents' first child and when I was born, the doctors told my mom, your daughter has no amniotic fluid around her at all. So when I was born, it was a miracle that I came out screaming. The doctors told my parents, we just want to warn you, expect your daughter to never be able to talk, walk, crawl, think, or do anything by herself. Now, as first-time parents, you could think that my parents would say, oh no, why? I thought the day was going to get better and unfortunately it didn't. The day kind of got worse and worse and a lot of people just wanted to have absolutely nothing to do with me. And I couldn't understand why. Why? What did I do? I didn't do anything to them. In my mind, I was still a really cool kid. So I had to go home and ask my parents, what's wrong with me? What did I do? Why don't they like me? And they sat me down and they said, Lizzie, the only thing that's different about you is that you're smaller than the other kids. You have this syndrome, but it's not going to define who you are. They said, go to school, take your head up, smile, continue to be yourself, and people will see that you're just like them. And so that's what I did. That's my train of thought. Okay. Where was I? Hair. Hair. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So I could either choose to be happy or I could choose to kind of be upset with what I have and still kind of complain about it. But then I started realizing, am I going to let the people who call me a monster define me? Am I going to let the people who said kill it with fire define me? No. I'm going to let my goals and my success and my accomplishments be the things that define me, not my outer appearance, not the fact that I'm visually impaired, not the fact that I have this syndrome that nobody knows what it is. So I told myself I'm going to work my butt off and do whatever I could to make myself better. Because in my mind, the best way that I could get back at all those people who made fun of me, who teased me, who called me ugly, who called me a monster, was to make myself better. And to show them, you know what? Tell me those negative things. I'm going to turn them around and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals. That's what I did. I told myself I wanted to be a motivational speaker. I want to write a book, graduate college, have my own family and my own career. Eight years later, I'm standing in front of you still doing motivational speaking. First thing, I accomplished it. I wanted to write a book. In a couple weeks, I will be submitting the manuscript for my third book. I wanted to graduate college and I just finished college. I'm getting a degree in communication studies from Texas State University in San Marcos. And I have a minor in English. I really, really tried to use real life experience while I was getting my degree and my professors were not having it. But I wanted to have, lastly, my own family and my own career. And the family part is kind of down the line. My career part, I feel like I'm really doing well with it. It's all I can do with research. I want you to do well with it. I should have learned a bit about the story. In this story, she was invited to talk about and motivate the young people. con todo lo que está pasando con el bullying, ya la vieron, ella evidentemente físicamente uno la ve y es distinta, es diferente a todos nosotros y era lo que contaba, cuando ella fue a la escuela el primer día, ella no sabía que era diferente al resto de los niños sus papás no le habían dicho, oye puede que te suceda esto, y ella trató de sacarle todo el lado positivo y vio que había gente que se le acercaba, se asustaba y luego se iba y decía, ese niño es tonto, yo soy muy buena persona y él no, si me quiere acercar pues me voy con otra gente y me voy a jugar con los niños y me voy a hacer otras cosas incluso ella cuenta algo que creo que fue lo que la despertó y yo creo que a muchos no les caería tan bien incluso habrían jóvenes que pensarían hasta en quitarse la vida porque hemos visto casos de esos y ella dice que vio en Youtube un video, y lo cuenta ahí también, un video de ella que le sacó un compañerito de la escuela y decía, la mujer más fea del mundo, ese era el título del video y ella por ende de hecho es muy conocida por eso por ser la mujer más fea del mundo, es un absurdo eso, pero bueno, ella vio el video, solamente es un video que no tiene audio, no tiene nada en especial, donde solamente se la ve a ella por unos minutitos en los cuales dicen, bueno, la gente comienza a comentar ese video y uno de los comentarios que ella también platica en esta charla es que le dicen por favor Lizzy, toma un arma y mátate por el bien del mundo ay, que horror, eres la persona más fea de todo el planeta, son varias de las cosas que decía y ella decía, a ver, ustedes cómo se sentirían si alguien les escribe algo así en el muro si alguien te escribe a ti en tu Face, en tu cuenta en Twitter, te dice, sabes que por favor mátate estás tan fea, quítate por el bien del mundo digo, evidentemente esta chava desde la actitud que tiene siendo oradora y haciendo prácticas motivacionales obviamente la actitud que tiene ella ante la vida es un ejemplo como dijo Paola, hay gente que simplemente no sale o se tira o se muere o mil cosas esta chava, el valor de tener de salir, de hablar y de presentarse yo creo, obviamente no puede dejar de afectarte, pero son cosas que ya haces a un lado si ya logras superar ese físico y verte todos desde el espejo y dar estas prácticas motivacionales digo, es evidente que no le afecta en su vida de una forma tan... ¿Quién sabe? Especial, pero no, quién sabe, quién sabe que realmente... Ella empieza la plática, porque ella dice, yo quería ser oradora motivacional y un día agarré y busqué en internet, ¿cómo ser oradora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me puse a estudiar y me gusta mucho cómo comienza la plática porque dice, bueno, yo por ejemplo estoy tan delgada que yo voy a un gimnasio y les digo ¿saben qué? Yo puedo hacer un póster para ustedes para que digan que yo entré a su plan y ¿cómo que ve? 0% de grasa o dice, yo no veo con mi lado o con el ojo derecho Entonces, la gente que me cae mal o que dice algo malo, pues la pongo de este lado y es como que no parece... Qué muy positiva, definitivamente Es actitud La vida es 100% actitud ¿Quién sabe realmente en su soledad cómo se sienta? Pero es un hecho que lo está manejando increíblemente bien porque ahora es una persona que admiramos tal vez es una persona que nunca hubiéramos sabido que existe y ahora sabemos que existe y hay veces que necesitas este tipo de historias para motivarte en la vida y decir, caray Y si quieren ver justamente toda esta historia y todo este video y más detalles pueden entrar también a ActitudFem está en nuestro Twitter, está en su Twitter, está en la página y quiero que vean también algunas de las respuestas a que ya se tenían en Twitter positivas para Lizzie porque no toda la gente está tan ciega y tan tonta para decirle cosas como, mátate, ¿no? Por ejemplo, Sonia Ramírez le decía ella es una persona muy linda, con un gran corazón y para todos es un ejemplo a seguir yo la admiro muchísimo Otra persona que también le estaba respondiendo que era Marlett Smith decía, hacen llamar fe a ciertas personas que tienen ciertas diferencias y rasgos físicos al resto de los demás pero les aseguro que esas personas son tan bellas y educadas una persona educada se le abren las puertas a donde quiera que vaya personas educadas son difíciles de encontrar eso yo también lo comparto la educación es algo que no se compra ni te lo dan en una estética Otra persona que corrió Ramírez decía, bella persona como me encantan sus conferencias una hermosa mujer en toda la extensión de la palabra y hay uno más a ver, uno más que tenemos también, Luis lo feliz que soy otra persona más y ya la última porque hay muchísimos comentarios yo les diría todo lo que dicen pero bueno, Ángel Campos también respondí decía, pero ¿por qué la llaman la mujer más fea? deberían llamarla la mujer más valiente exacto esa es la palabra valentía de verdad tiene que haber mucha como dicen, mucha autoestima mucho trabajo emocional pero fíjense además de esos twitters de actitud fem también nos están llegando los twitters de ustedes que nos están viendo en casita y eso nos encanta y Rocío Santana dice, Excélsior Pau Fabi Guarneros leí su historia y es hermosa habla de esta chica Francis Avedra dice le faltó contestar fea con respecto a quién y si es cierto y Francis dice que le encanta nuestro programa chicas porque cada que se siente que está aquí sentada con nosotros y canta con nosotros no nos volvemos a cantar bueno yo mínimo no les vuelvo a hacer eso no nos volvemos a taladrar sus oídos tan temprano prometemos pero estábamos muy emocionadas con el tema si quieren ver un poquito más acerca de esta historia yo les digo de Liz y Velázquez que bueno es una mujer admirable esto con todas las deficiencias que podría tener problemas físicos les digo no ve con el ojo derecho tiene 0% de grasa pesa menos de 30 kilos a sus 25 años 25, 26 años ella les digo se lo vuelvo a decir ella estudió comunicación tiene una especialización en inglés está escribiendo ya su tercer libro de hecho ya entregó el borrador y es participar de estos grupos de oradores es muy importante porque quienes participan de los TEP de este tipo de pláticas es gente realmente muy preparada que tiene una historia muy interesante que contar a ella la llevan a varios lugares en Estados Unidos y no solamente allá sino en varios toma un trago amiga porque no has parado de hablar de algo que no vas a decir nada respira relájate apoyamos a Pau muy bonita el tema de fe y vamos a un corte y vamos a regresar con más temas de actitud fe te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias!